Voy a destruir Nunca me lo vio Como mercurio Venerme En solitaria Que venga A mi placer Que quieras ganar Dormíte mi mujer Para no ir conmigo Dormí en asombrer La pared que no se ve Dormí en asombrer Para no ir conmigo La pared que no se ve ¡Ah! 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 ¡No más nada!